Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a la quincena más. Estamos en ese programa, sabemos lo que queremos. Y estamos aquí porque hoy queremos contarles muchas cosas. Hoy queremos hablarles, como siempre, de esas frases filosóficas, de esa actualidad de Mánaga, pero tenemos esa entrevista principal del programa en que mi compañera Ana Echabela, Echabela y Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, compis? ¿Todo bien? Buenos días. Hola, buenos días. Todo estupendo. Todo estupendo, ¿no? Guapas, primaverales, sí, geniales. Bueno, hoy vamos a tener la suerte de tener un invitado de excepción, que seguro que ya nos está viendo y nos está escuchando. Bueno, pero ahora mismo lo que vamos a hacer para meterlo un poco en vereda, como siempre hacemos, ¿no? Habéis seleccionado una música que a mí me encanta. Lo que pasa es que el principio, pues, está un poco en plan bando, porque es de una película española muy bonita, que todo el mundo recordamos como el bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Sí. A lo mejor el invitado que tenemos, como es muy jovencito. No, pero seguro que lo ha visto. Sí, sí, esa es un clásico. Es un clásico, claro. Es un clásico, porque Manuel Orellana es un personaje que, como realizador, como guionista, como todo, realmente es único y seguro que ha visto muchísimas veces esta película. Bueno, vamos a ver por dónde anda esa pequeña sintonía. Tengo que decir que la canción es muy cortita, es muy breve, dura apenas un minuto. Lo que más llena de esto, pues, es el follón que hay en el pueblo cuando se supone que los americanos van a llegar allí al pueblo. A regalar a todo el mundo cositas. A regalarle a todo el mundo cositas. Bueno, nuestro invitado desde Madrid también nos puede regalar muchas cosas hoy, ¿eh? Ya vi. Eso esperamos. Eso esperáis, ¿no? Por lo menos su simpatía. Ah, para eso es único, lo aseguro. Su simpatía, sus ilusiones, sus proyectos. Bueno, vamos a ver por ahí. Todavía están por ahí llegando los americanos, todavía no han llegado. Este era el preludio de la canción. Yo no sé, pero, ¿por dónde van a ir hoy los tiros? Pero me imagino que cuando habéis elegido esta música, porque vosotras son muy inteligentes las dos, y cuando buscáis un tema musical acorde con el invitado, ¿por qué este pedazo de esta secuencia de la música? No te vamos a contar todo, ¿eh? Vamos a esperar a que lo cuente Manolo, porque yo creo que se va a ver reflejado, ¿verdad? Sí, él se va a ver reflejado. La verdad es que... La verdad es que la música está un poquito rara. Ahora, ahora. Los aquí han venido los estaleros con mis regalos ¡Vamos a ver hoy! Y a las niñas bonitas van a ser que andan con los aerosianos Con los aerosianos de choque libre Y corta el aire Y también rasca el cielo que han conservado en fría y aire Americanos Y ve que el53 Importa el aire Y parta el aire Para estar y Sir, ! El En ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver hoy! con el misterio de mi tía. Esta embaraza no llega del extranjero pa' nuestro abismo. Y con tanto parnete bachado en pelo, villa del río con tiriita pa' quinto rey mejor corría y media y camisa pa' la mocita pa' se subía. ¡Amerita no! Y viene a España pa' los cizanos y va a soler y se campeó con los que río oye, no es que me ha sido igual y me va a tener en los caminos 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 con esta sintonía con esta alegría ya tenéis desde Madrid a Manuel Orellana Naranjo productor y director de cortos y guionista y una excelente persona todos vuestros, compañeras. Hola. Buenos días, Manolo. Hola, Manolo. Buenos días. Ya lo tengo. Ya creo que lo tengo. A ver, Manolo. Adelante. Buenos días, Manolo. A ver. No. ¿Por qué no nos llega, no me llega el audio de Don Manuel? A ver, compañera. ¿Qué? Y contando un poco de la vida de Manuel mientras... Pues vale. ...intentamos solucionar este pequeño problema técnico de sonido. Bueno, pues vamos a contar que nuestro invitado de hoy es Manuel Orellana Naranjo, aunque a él le gusta llamarse a sí mismo Manolo. Natural de Montejaque, al que sigue profundamente unido como nuestros oyentes y espectadores podrán comprobar en esta entrevista. Manolo Orellana cursó el grado de psicología en la Universidad de Málaga, aunque su sueño de contar historias, de rodarlas, era superior a él mismo. Así que partió a Madrid y durante tres años se estudió en la ECAM, o Escuela Cinematográfica y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid. Allí encontró lo que andaba buscando y con lo que podía dar salida a sus emociones y a sus historias. Hoy lo hemos invitado a nuestro programa porque ha sido uno de los afortunados premiados en el último Festival de Cines de Málaga en la sección de cortometrajes. Le agradecemos muchísimo que esté con nosotros este ratito, que comparta con nosotros su trayectoria y estamos deseando tenerlo al otro lado del teléfono. Buenos días, Manolo. Bueno, esto del directo siempre es una aventura. A ver, parece que tenemos un problema técnico que no somos capaces de solucionar. Evidentemente, vamos a llamar a nuestro invitado por teléfono a ver si es posible que se quede ahí donde está, a ver si él nos oye, porque es que no hay manera de que lo escuchemos y lo hagamos a través del teléfono. Muy bien, vale. Así que seguí presentándolo y vamos a cambiar y a llamarlo por teléfono. Si me poseen pasar el teléfono. Ah, lo tengo aquí. Si quiere podemos hacer la frase filosófica filosófica antes. Ok. Vamos a intentar solucionarlo rápidamente. Vamos a intentar solucionarlo técnicamente. A ver, puedes ir contando algo. Bueno, pues vamos con la frase. Pues vamos con la frase. ¿Se soluciona el asunto? Venga, empiezate. Pues muy bien. Empezamos con una de Platón que dice la valentía es saber qué es lo que no debemos temer. Esa es para pensar, ¿eh? Esa es para pensar, sí. Esta es de Santo Tomás de Aquino. Justicia sin misericordia es crueldad. ¿Y esa para qué vamos a hablar con lo que está pasando últimamente en el mundo? Desde luego, desde luego. Esta de García Lorca maravillosa y además me identifico totalmente. Como no me he preocupado de nacer, no me preocupo de morir. Anda. Y este es el peor cinismo, es crear en la suerte. Creer. Creer en la suerte. José Carol. El camino para derrotar a un movimiento político basado en el odio es sin duda no reproducir el odio. Esa está también. Judith Butler. Esa está también que está pasando lo que está pasando. Es que no sé por qué le gusta el odio como si fueran caramelos. Vaya. Quien produce, procede injustamente es más desgraciado que la víctima de su injusticia. Demócrito. ¿Se darán cuenta alguna vez de esto? No sé. Yo creo que no. Se darán cuenta porque es que verdaderamente no sé cuando se van a la cama serán muy dichosos. Vaya, porque... Es que las cosas que están pasando en el mundo de verdad es que no se entienden. No se entienden. Llevamos dos mil años y esto es igual que si fuera el año uno. No, peor. Porque entonces no había ni los medios ni el conocimiento ni la mala uva que hay ahora. Exacto. Exacto. Efectivamente. Ya tenemos al invitado. Manolo. Hola, Manolo. Hola. Ay, buenos días. Por fin te escuchamos. Te escuchamos muy lejos, muy lejos. Yo digo... Esto no... Ahora... Yo veía que es movido y decía no escucho, no escucho. Ah, pues nosotros no te escuchábamos a ti. ¿Ahora no escucha bien? Ahora lo escucho perfectamente. No os veo, pero os escucho, que es lo que interesa la radio. Eso es. Estupendo. ¿Y has escuchado lo que hemos dicho de ti o no? No, no he escuchado. Bueno, pues... No voy a sacar nada porque os veía y hablando he escuchado. He puesto el directo y ha sonado Bienvenido a Mr. Martin, que es una de mis películas favoritas. Ah, ya, 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 ya. Empezamos bien, empezamos bien. Empezamos bien. Bueno, pues después de la canción que te hemos puesto, que sabíamos que te iba a gustar fijo, pues hemos hecho un poquito, un poquito, nada más de semblanza tuya para que seas tú el que después hable, claro, y no nosotros. Entonces, te la vamos a repetir para que tú, si tienes que corregirnos, nos corrijas, ¿vale? Yo corrigo. Bueno, pues nuestro invitado de hoy es Manuel Orellana Naranjo, aunque se llama a sí mismo Manolo, porque es lo que le gusta. Natural de Montejaque, al que sigue profundamente unido como nuestros oyentes y espectadores podrán comprobar en esta entrevista. Manolo Orellana cursó el grado de psicología en la Universidad de Málaga, aunque su sueño de contar historias, de rodarlas, era superior a él mismo. Así que partió Madrid y durante tres años estudió en la ECAM, o Escuela Cinematográfica y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid. Allí encontró lo que andaba buscando y con lo que podía dar salida a sus emociones y a sus historias. Hoy lo hemos invitado a nuestro programa porque ha sido uno de los afortunados premiados en el último Festival de Cines de Málaga en la sección de cortometrajes. Lo íbamos a traer inmediatamente, inmediatamente después del festival, pero, bueno, ha habido problemas en la agenda, la agenda que no... La agenda, la agenda. Vamos a pensar que solo es la agenda y que, bueno, pero no importa, ya te tenemos aquí y te agradecemos que aceptaras pasar este ratito con nosotros. Entonces, buenos días, Manolo Orellana. Buenos días. yo soy Chabela Morgo y mi compañera es Ana Sánchez. Si Ana ya he hablado con ella, a ti no te he conocido y encantado de estar aquí con vosotras. La verdad que, aunque no fue en su fecha, yo creo que así es mejor ahora porque se recuerda. que... Claro, claro, claro que sí. Manolo, ¿es la primera vez que concursas en el Festival de Málaga? Sí, yo llevo mucho tiempo haciendo cortos con la gente de mi pueblo, pero nunca me... tenía la suficiente autoestima, por así decirlo, de enviarlo a un festival grande y cuando hice los horrores lo dejé pendiente para intentar probar suerte. Hice otro por medio que se llama El Cristo Conmigo que está en YouTube y aparte he tenido la suerte ahora de que lo anuncio aquí, que no sé si te lo has anunciado o no, porque pone provisional que un concurso que hay en el Ayuntamiento aquí de Málaga lo han seleccionado y lo pondrán para que lo veáis. Pero hice El Cristo Conmigo con los horrores de la guerra en el cajón porque yo quería intentar probar, ¿no? Porque al final uno subió a cine e intenta mover su propia voz. Lo que pasa es que como este mundo es tan difícil y nunca tiene uno la seguridad de que esta voz llegue a otras personas y si tengo la suerte encima de que me han cogido y gustó al público y me dieron los premios que me dieron pues imagínate. Bueno, bueno. Seguramente eso no es cuestión de suerte sino cuestión de trabajo y de buen hacer también, naturalmente. Pero este no es tu primer corto como tú estás diciendo y como nosotros hemos podido ver a través de YouTube y eso. ¿Cómo empieza todo, Manolo? Pues mira, a mí siempre me ha gustado no tanto el cine como hablar de cine y pensar cómo se hace cine porque a mí lo que me gusta es contar historias. Yo estoy todo el día escribiendo, pensando a ver qué y claro, entre contar historias pues la forma que me ha llamado la atención a mi niña es el cine. Por mucho a mí me encantará leer y yo me acuerdo de estar jugando con mi hermana a las cachitas y decirle corte y mi hermana allí se quedaba a parar y yo decía esto lo dicen cuando ruedan. Y entonces un día al fresco estaba con todo el día y en el pueblo había oído como una especie de concurso de cortos en verano donde se echan en la plaza y tal y yo le dije ¿por qué no hacemos un corto? Entre todos y dijimos que sí y lo que pasa es que hicimos una reunión para intentar ver qué hacíamos y al final el único que hizo algo en la reunión fue que allí estaban todos mirándole y hicimos el primer corto que se llamaba el conejo endémico que iba de unos que se encontraban una escopeta y cazaban un conejo gato un monte de queño que es una especie rara en el mundo y fue el primer corto y mucha ilusión la gente le encantó se rió mucho y ya al año siguiente gracias a la batalla de la fuente que es una recreación que hacemos allí en Montexaque en septiembre y la asociación a la que pertenezco pues querían hacer un spot y yo hice el spot para YouTube que también está en YouTube y luego como que les dije a las señoras que partificaron en el spot oye si queréis seguir robando y me ayudáis a mí en un corto o otro corto que tengo y entonces ahí mezclé las dos generaciones a mi amigo y a mi señora por primera vez en pantalla y hice Emilia y ya al final se convirtió en una tradición de todos los años hasta una bueno gran plato Manolo tus trabajos están rodados todos en Montexaque si yo todos los cortos que he rodado como director son Montexaqueños son Montexaqueños que yo y los que he escrito aquí en Madrid sí he escrito en la escuela y se han rodado aquí pero hasta hasta los que he escrito en Madrid tienen a Montexaque de otra forma ¿no? porque fue el único corto de toda la escuela que se tuvo que rodar en un pueblo en un cementerio de un pueblo y aunque fuera un cementerio de un pueblo de Madrid con todas las tumbas que tienen los cementerios de los pueblos de Madrid yo cerraba los ojos y me imaginaba entrando con mi abuela en el cementerio de un pueblo ¿y te has dado ya a la calle en tu pueblo o todavía no? hombre yo si me dan una calle que sea la de mi casa para que me manden las cartas no tengan que escribir el nombre de las veces manolo ¿es verdad que empezaste con 16 años y también presentabas tus trabajos a concurso? yo yo empecé antes vamos que no lo he contado yo cogía los mis muñecos Playmobil y le hacía fotos y hacía animaciones yo solo así que podemos decir que empecé hasta antes desde chico vaya a eso se llama vocación si la verdad yo muchas veces se lo digo a mi madre porque claro al final pasé mucho tiempo en Madrid solo lejos la vida la tienes partida porque cuando estás en Montreque piensa en Madrid cuando estás en Madrid piensa en Montreque yo tenía que decir una vocación distinta que tuviera estar yo allí y no tuviera que estar aquí vamos que yo aquí en un contexto claro pero es que hay que estar donde la vida te llame y que los sueños hay que perseguirlos claro si no hombre y Madrid es un gran escaparate para para todo bueno pero después de todo lo que este hombre hace en Montreque veremos a ver lo que queda Madrid Madrid la gran vía no es nada comparado con la que hay estado por supuesto por lo que tú vas contando siempre has sido el director de tus películas así que cuando estudias en Madrid te especializas en guión y dirección ¿qué género te gusta o te llama más en el cine para crear tu obra? yo siempre he hecho comedia y le tengo mucho respeto a la comedia pero creo que el el principal medio o el medio que más me llena me llena a mí a la hora de hablar de las cosas que me que me que me que me que me estatura en la cabeza por así decirlo porque tú puedes contar muchas cosas con un drama tú puedes contar muchas cosas con con terror pero a mí yo la comedia la llevo dentro y a mí me hace gracia reírme del mundo tal y como está no con el no con el objetivo de reírme solo sino de intentar reflexionar sobre cómo está el mundo porque al final una película no va a cambiar el mundo pero si te hace pensar en cómo está el mundo a lo mejor sí que ayuda un poco a cambiar y además que dentro de lo difícil creo yo que es hacer un género de comedia hacerlo dirigirlo pensarlo interpretarlo eso le llega al público de una manera que lo va asumiendo y lo va y es como empapándose de inconsciente exactamente y luego al final te hace pensar eso eso es claro eso es así vamos a mí me parece uno de los más difíciles géneros que hay la verdad que exige mucho yo me tengo que reír con el chiste cuando lo tienes en mi cabeza y después no es solo reírte no es solo reírte con el chiste cuando lo piensas luego lo tienes que reírte cuando lo escribes cuando lo relees mil veces porque antes de rodar algo lo tienes que releer mil veces y claro cuando lees mil veces una cosa dices esto porque me hacía ni gracia y tienes que después después tú tienes que hacer gracia porque yo me te leo mucho con mi señora de que tienen que decir la frase como yo la digo con toda la libertad que les doy porque es como así hace gracia si la dices de otra forma no hace gracia y claro una vez te tiene que hacer gracia cuando la dices 20 veces allí y pensar me está haciendo gracia porque él ha dicho bien o no la ha dicho bien y luego cuando lo estás montando que de aquí envío un saludo a mi amigo Pocho que es el que ha montado el corto y pone el adobe también te tiene que hacer gracia como la vez 14 veces entonces mantener esta comedia ahí se mantiene si tú piensas qué es lo que intentaste contar cuando escribiste el chiste desde el principio claro Manolo el corto premiado los horrores de la guerra tuvo una calurosa acogida por el público tú que sentiste en ese momento cuando cuando te dieron el premio yo estaba descompuesto el día no el día que me dieron el premio sino el día que lo echaron y hay una cosa que me gusta hacer mucho cuando voy a Málaga que es comer pescado frito de hecho yo creo que voy a Málaga por comer pescado frito ya después que vengan los demás pues yo en este momento es que no me entraba ni el pescado frito yo estaba atacaíto atacaíto yo dije yo me miraba la camisa me había comprado una camisa de estas modernas antes la madre que me parió me había manchado el pescado empecé a echar sangre en la friduría y yo digo ay madre mía mi padre más nervioso que yo porque decía y si no se pide yo papá cállate por Dios y déjame son todos mis amigos aquí todo el mundo dándome y ahora me veo aquí y veo que mi corto es el antepenúltimo digo madre mía que ya está aquí una hora sufriendo una hora sentado y cuando salió el primer fotograma del corto la gente diría guau sentiría lo que sentía me cago en Dios que que la que el sonido está muy bajo esto se escucha muy bajo pero cuando empezó la gente a reírse ahí se me quitó todo porque la gente se reía hasta de chiste que no le habían hecho gracia que yo los quería quitar y me dijo no los quite que la gente no se reía y yo a mi amiga Elena que es mi productora de los siguientes cortos le hice así con el poder ella grabó el corto del móvil porque yo quería tener la sensación de la gente por verlo y es que cuando ves todo el mundo riéndote sin conocerte de nada sin conocer a Montes a Quedena y sin conocer a la gente que sale porque muchas veces dicen guau estás riendo porque Fulanito estaba vestido de coronel soviético pero no estaban riendo de la historia del corto y de la situación claro y eso pues le da una tendencia de un subidón que cuéntanos algo sobre la película sobre el corto la película es la historia de Dimitri Cachiquet un general soviético que en pleno frente la vez es Stalingrad prueba el arroz con leche y que tiene la revelación de que de que la guerra nunca le proporcionará lo que le estaba proporcionando ese placer le va a llevar un poquito a Putin ese placer por eso y ahí y ahí acaba el corto de que si a él liberó de guerra el arroz con leche el arroz con leche liberará al mundo y es un poco hay esperanza pero en verdad es absurdo porque yo creo que la guerra la vamos a tener que sufrir continuamente de una manera u otra entonces con el corto lo que quería es utilizar el nodo porque al final está grabado como un nodo tan mezclado con imágenes de verdad de la segunda guerra mundial con imágenes rodadas por mí porque después de la risa pues intento pensar en al final no nos separan tanto de aquellas personas que murieron porque otras personas están muriendo ahora en otros territorios no en el norte tenemos que pensar que tarde o temprano nos va a volver a tocar porque entonces tendremos que preparar un poquito más de arroz con leche ¿no? por lo menos tres o cuatro ya de las grandes de esas coloradas de las coloradas y a intentar liberar el mundo porque esto no esto no va bien esto no va bien que lástima pero mira Manolo en YouTube hemos visto otro corto bueno he visto yo otro corto de todos los que tiene ahí puestos ahí tengo vamos el baúl de los recuerdos sí sí bueno yo no lo he visto todo todavía pero he visto algunos pero hay uno que se llama Ayapaz que me ha parecido a mí una mezcla de cine español de los 70 u 80 e incluso me atrevería a decir que con pinceladas de Berlanga y hasta del mismísimo Buñuel ¿me equivoco mucho? Las Luices yo soy más de Berlanga que de Buñuel pero la verdad que 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 este corto yo no yo eso era inconsciente porque yo no conocía Berlanga bueno yo había visto la vaquilla y tal pero cuando la echan en la tele yo no conocía Berlanga hasta que yo llegué a a Madrid a la escuela y encima fue el año Berlanga fue del 21 y claro cuando yo descubro que que podía hacer cine de esta manera que se estaba riendo porque a mí me gusta mucho a mí me gusta mucho Aquino aquí en Vida y yo digo coño pero si esto es Aquino aquí en Vida en el cine y hablando de la guerra y entonces esto me 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 caló mucho y más me caló cuando vi que no es que yo esté replicando a Berlanga ni mucho menos es que yo estaba intentando criticar algo de mi manera y y compartimos un poco esa edición porque compartimos sociedad porque no ha cambiado tanto la sociedad española desde a cada época que se hicieron estas películas hasta ahora porque Berlanga lo que retrata son las miserias y el egoísmo que seguimos teniendo totalmente vaya en Ayacar para mí es uno de mis puertos preferidos porque sin grandes locuras más allá de que en un solar de Monterrey que se descubre petróleo he hecho una excusa para contar el tema de las herencias que nos matamos por las herencias aceptando los padres vivos y que y también un poco que estamos dispuestos a vender riqueza nuestra no te digo el petróleo pero sí que preferimos que cosas importantes que tenemos en nuestro país que nos podrían salvar el fútbol perdón te las dejamos manos al extranjero totalmente si es que si es que los españoles tenemos ese defectillo por decirlo por decirlo de alguna manera ya Manolo también llama la atención la cantidad de actores que utiliza en tan poco tiempo minutos de película y eres un directo muy exigente y todos los actores somos montejaqueños hay una cosa que quiero confesar que el protagonista de los horrores de la guerra te enojaron pero la hija vive en montejaque así que yo lo he hecho hijo a dos tipos según la dice así que podemos considerar que medio medio sí todos los actores son montejaqueños y y enojan que al final somos pueblos hermanos así que sí todos son del terreno y yo es que casi fue más increíble ¿no? porque fue aprobada el arroz con leche o sea que viene en el cristo cósmico lo mandamos a la luna y es lo que decían en el pueblo que al final el que se monta en el cohete es un benoano y lo que me van dice al final es que mucho montejaque es el que va a la luna es benoano todo el mundo en distintos prismas pero yo yo la verdad que no soy exigente pero soy exigente porque lo primero que soy exigente es conmigo mismo y lo segundo es que si yo te llamo a un corte ya no te dejo de llamar porque al final lo que intento es que haya una comunidad detrás mía que disfrute y le guste lo mismo que yo y que no solo me ayude sino que que se siente realizada y a mí una de las cosas que me han más emocionado es ver la cara de ilusión de ellos que eran más que la mía claro que sí hombre entonces tú imagínate yo cojo un folio y apunto a 30 personas y ahora ¿cómo cuento una historia? en 10 minutos donde salgan estas 30 personas mis amigos en Madrid me ponen de loco me ponen de loco porque un corto una persona dos mucho pues yo 30 y es como lo que vaya diciendo el hecho por ahí voy yo no pienso en este fue protagonista antes este protagonista ahora yo lo único que pienso es que al final ¿quién tiene más capacidad a la hora de actuar y quién retiene menos quién más demográfico conforme esto pues voy formando como yo los personajes medio los baso en ellos porque sé cómo hablan intento hacerse lo más fácil posible así que como yo intento hacerse lo más fácil posible me tienen que responder como yo quiero si no hay vamos lo peor lo peor a la hora de rodar es que le gusta mucho sambrear le gusta mucho hablar le gusta mucho y en el cine hay que tener silencio entonces cuando junta junta a 30 personas en un sitio para que ruede y está grabando solo a uno y los otros 29 están esperando pues se ponen a hablar entre ellos y aquí no hay quien grabé pero quitando de escándalo qué bien bueno pero eso eso hace que todo el mundo se sienta aparte ya ves qué barbaridad claro es que a las personas del pueblo le encantaría vaya le tienen que estar encantado de salir en un corto hombre yo es que le veo un mérito al corto cuentan la historia tiene como él dice 30 personajes en 10 minutos tiene el guion tiene como es comedia tiene la gracia yo le veo un méritazón corto madre mía me va a cerrar los colores hombre es que bueno pues déjalo que salgan porque es la pura verdad mira Manolo vamos a las de pasta tú tienes productor que financia en tus películas te salen caros los cortometrajes mira los cortos hasta ahora es que iba a decir que no me cuestan nada pero sí me cuestan porque uno se pone a pensar y al final hay un dinero ahí que te va entre unas cosas y otras pero siempre era de una forma barata yo me compré la cámara yo luego en este que me ha costado 16 euros porque porque haciendo la batalla de salingrado como no podía reclar la batalla de salingrado cogí en mi huerto de fondo de mi casa y puche una botella de humo de las que se compran las piraternias que me costó 10 euros y que tape el humo lo máximo posible que los que se hagan tomándose el arroz con leche y que ya cada uno se imagine lo que sea porque la cosa no está en el dinero está en cómo utiliza el poco dinero entonces ahora sí que sí que cogemos corto tengo el apoyo del ayuntamiento de Montesac y gracias a este apoyo pues varios amigos míos me van a acompañar a rodar en el pueblo lo que me va a facilitar pues no solo no solo la que salgan mejores imágenes porque al final es un nuevo porque la historia permite que sea un nuevo pero la historia está buscada para que yo que manejo la cámara yo que lo manejo todo si tengo algún fallo que el pensar que estas imágenes se grabaron rápido en la guerra pues maquille un poco todos esos fallos entonces yo lo que quiero es no pensar en cómo maquillar los fallos sino en no cometer esos fallos y para eso todos mis amigos que van a venir al pueblo a rodar pues me van a ayudar y gracias a la gente lo voy a conseguir porque sí que poco a poco pues se van sumando apoyo por supuesto claro Manolo todavía te queda para cumplir 30 años y ya tienes una larga trayectoria detrás pues me quedan que la semana pasada hice 26 todavía me quedan por eso que te quedan unos cuantos años para los 30 y ya eres un un fenómeno bueno yo que voy a mi rollo no me gusta a mí tú claro como eres el que graba tampoco sale nunca en tu corto ¿no? no yo antes sí salía simple lo que pasa es que me tuve que sacrificar porque digo mira ya si quiero que algo salga mejor pues me voy a tener que quitar porque claro yo antes le daba a la cámara al que fuera y dice tú mira que no se me corte la cabeza porque al final cuando tú escribes te ve ahí ¿no? y quieres ir allí y entonces hay una cosa mágica cuando tú tienes tanto una imagen en la cabeza no una imagen de un plano sino una imagen de un lugar ¿no? y tú llegas a este lugar y ves que estás allí después de haber estado yo qué sé tres o cuatro meses con ese lugar en la cabeza esto es un privilegio que al final cuesta mucho dinero mucho trabajo y sentirlo entonces por eso me encanta a mí jugar porque a mí yo no considero que esté grabando yo estoy jugando y luego otra de las cosas a mí una cosa que me llama es la poca vergüenza pero no es la poca vergüenza mala sino la poca vergüenza de decir mira yo voy a adelante con lo que sea entonces muchas veces creo yo en la vida aunque me dicen que no yo me falta esa poca vergüenza esa cara de decir cuando mis personajes tienen la poca vergüenza y la cara de estarse para adelante yo con esto no puedo es lo que más me llama de interpretar ojalá tuviéramos la poca vergüenza y la ambición nos iría mejor creo yo desde luego desde luego desde luego Manolo es verdad que tu gran aspiración es ser escritor a ver a mí me gusta escribir yo no mi mi aspiración por así decirlo sería más que mis historias lleguen de una manera u otra a la mayor cantidad de gente posible porque al final tú escribes para eso pues mucho de la gente dice no yo escribo también y claro si puede ser en una película si puede ser en un corto si puede ser en un relato pues no no le tengo miedo a ningún medio lo que sí considero que hay historias a un medio y historias a otro pero yo según lo vaya dando pero entonces nunca iba a dejar de dirigir ¿no? yo sí yo no yo lo que quiero ha hecho mucho bueno pero como tú eres tan polifacético igual escribe dirige pone el tema musical en fin hace el casting de los actores lo importante es eso yo me se me mete algo en la cabeza y yo creo que no es yo soy polifacético pero es más por cabezón que por polifacético bueno pero es casi como se llega a ser polifacético a base de ese cabezón porque si no en este mundo no te comes ni un ni vamos y además que cuando se mete algo en la cabeza hay que realizarlo porque seguro seguro que te sale bien sí además porque es una buena idea exacto hombre siendo buena persona claro si se te mete algo en la cabeza chungo bueno aquí tengo otra pregunta pero ya eso te la he dicho era que que sentiste cuando ganó los horrores de la guerra del premio al público pero yo yo no me lo creía yo no esperaba una amiga mía me dijo esto ya lo 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 veía de mí pero yo no me esperaba la verdad yo yo vi allí bastante acogida en otros cortos igual que el mío tuvo mucha acogida entonces no me esperaba que el mío pero cuando yo me enteré y luego yo no sabía lo de la mención del jurado pero es que no se podía compartir el premio del jurado y como ya me habían dado el del público por eso me dieron la mención y es como de buena a primera me encuentro con dos premios pues imagínate y mira que yo lo 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 sabía de antes porque te avisan por si no puedes ir a la gala que estés y y todo el rollo y hombre sabía que algo me iban a dar y claro todos decían todos mis actores que sí que te van a dar algo y yo que no pero usted está atento a la gala de premio porque me nombran que no y claro cuando te ves allí y te lo ves en la mano cuando dijiste que la aritmada se me rompió ay sí por Dios la tengo pegada con súper dulce porque esto venía medio suelta venía medio suelta y yo dije esto tiene mucho lo voy a pegarle puchichilicona y digo parece que aguanta y empecé a moverla para los lados y digo aguanto todavía y como hemos dicho antes que soy muy cabecilla y digo que me vaya a caer que me rompa voy a ver que aguanta de verdad y empecé a darle tal movimiento en el aire que hizo la viznaga salió volando y se hizo cinco cachos pero bueno a romperle hay que ganarla eso es lo que dije claro que sí claro que sí además tú eres capaz de sacar un corto de eso vamos y la ha podido pegar o no está pegada está pegada con súper dulce y bien pegada parece que no se ha roto pero se le ve la raja porque yo creo que es bonito que a las cosas que se han roto se ven que se han roto claro que sí claro que sí y además que el motivo de que se haya roto es la emoción y el éxito realmente claro aunque este pegar es muy importante claro que sí porque la tiene si no no se hubiera roto aquí está en mi salón la foto de comunión y la viznaga dos grandes hechos en mi vida que no me esperaba o sea que tu casa es un poquito escenario de Berlanga sí como todos como todos los salones efectivamente las casas en Ikea salen muy bonitas las mesas salen muy limpias pero cuando se empiezan a mandar fotos allí no hay Dios quien pare porque a nosotros nos gustan las fotos por estar aquí es tan poco que lo que se vea en todas las casas desde luego qué hombre qué imaginación y qué buen qué buen hacer y decir tiene sí desde luego don Manuel Orellana ¿cuáles son sus proyectos inmediatos? mis proyectos inmediatos serán el nuevo corto que voy a rodar en verano que la verdad que estoy muy ilusionado con él por eso que te he dicho antes que lleva a y por provocar este hecho que entre mi gente que me ha ido y mi gente que me ha ido a ver cómo cómo se lleva y cómo vive y luego ya pues sigo escribiendo sigo intentando escribir historias más largas que espero que estas historias cortas me ayuden algún día a poder contarlas y y nada dentro de estoy escribiendo también la papaya de la puente que es la recreación que hemos dicho antes que hacemos en septiembre y que recreamos un poco la la invasión francesa en en la exterranía y como como los pitaron por su pieza lo echaron y ponen valor esa frase que siempre no han estado en cara que se llama no matarlo casarlo con una mente de queña no se suena darle esta vuelta y al sentido que 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 tiene esa frase de verdad que es cuando los pocos franceses que escaparon le dijeron no matarlo casarlo con una mente de queña que que han sido las que verdaderamente han estado luchando con los hombres allí en la guerra y los y los revivirán entonces en este fin de semana contamos un poco la historia y ponemos en valor lo que pasó y lo que sí que es verdad que para no aburrirnos los teatros los cambios casi todos de año en año y este año es que no no va a quedar uno como el año pasado este año sí que los quiero todos cambiados radicalmente y estoy en eso a ver qué pasa y desde aquí aprovecho de la oportunidad que me da Isla decirle a todos los maladeños que quieran ir a la batalla que nos tienen en Facebook el penúltimo de septiembre o el último todavía lo tenemos que decidir pero siempre porque este siempre es el penúltimo pero este año como hay cinco fines de semana en septiembre pues como todo es motivo de conflicto que ha hecho este conflicto así que estamos todavía viendo pero vamos que seguramente se publicará en redes en la batalla de la puente eso te iba a decir ¿dónde se puede ver? la asociación batalla de la puente en Facebook en YouTube en todas las redes sociales la tenemos y por ahí próximamente tendremos que publicar las fechas porque mi señora asociación batalla de la puente y que mi señora actúa muy bien en los cortos pero en directo pegándola a los franceses con todavía más eso tiene que ser maravilloso con todavía más bonita si no pues vamos si podemos lo vemos por supuesto ya pues estupendo pendiente te volveremos a convocar en cualquier momento porque tú eres un hombre encantado me ha encantado hacer la conversación y a nosotros contigo y perdona que haya tardado tanto pero mejor así bueno así lo hemos cogido con más ganas y además mira que hay ratito más bueno hay más de verdad es que no hay mucha de reír de las cosas que a ti se te ocurren pero que este hombre por la trayectoria que lleva y lo joven que es nos va a dar para programa hasta que nos jubilemos a mí se me ha pasado hablando yo me traía un vaso de agua grande porque siempre la tapa me me veo sobre mucha agua y no he bebido agua para que veas para que veas para que veas bueno ya sabes que está en tu casa y cuando tú necesites anunciar cualquier cosa tú nos lo dices que nosotros encantadísimos pues sí muchísimas gracias y encantada con nosotros bueno igualmente Manolo mucho éxito que como dice la gente la suerte es para los mediocres que te vaya muy bien y que tenga mucho éxito vale y hasta la próxima que será prontito volveremos a verlo y si podemos nos veremos en tu monte jaque eso es ole adiós adiós un abrazo adiós 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 que gracioso bueno un genio un genio un genio de verdad es que hay que ver las cosas que se le ocurre en tan poco tiempo eso es una cosa que a mí en tan poco tiempo y después otra cosa que tiene muy bonita es que lleva a su pueblo por bandera hombre hombre lleva a monte jaque por bandera que muchas personas cuando van empezando a despegar se olvidan de de donde vienen pues evidentemente no es el caso no la verdad es que no monte jaque está en el mapa ya para los restos ya ve bueno vamos a empezar con las noticias no dos pacos venga venga bueno pues vale pues fermín el robot que ayuda a un malagueño con una discapacidad del 84% y al que aplaude Juanma Moreno a partir de ahora esta máquina acompañará a Félix en su día y de pronto 14 robots más comenzarán a funcionar entre otras viviendas en teatinos en este proyecto en el que participan la Junta de Andalucía y la Universidad de Málaga también se beneficiará a 14 familias más que residen en teatinos actualmente 5 robots ya están listos para ser enviados a sus dueños y el resto se entregarán antes de septiembre para que el proyecto siga avanzando que bonito que cosa más bonita tienen que que preparar las casas la tienen que robotizar todo claro para para que este este robot le ayuden a hacer las tareas de la casa y le den compañía y le dan digo que cosa más más curiosa si si muy curiosa y muy bien pero entre la inteligencia artificial y el robot yo ya me 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 voy a la guama el legendario café de chinita resucita en Málaga el edificio que albergó esta emblemática taberna abrirá este verano un local inspirado en la historia de este lugar que inmortalizó Federico García Lorca eso me encanta ay Paquiro y su hermano eso me encanta porque es que es verdad digo con la fama que tenía el café de chinita y eso se olvidó y ya está ahí pero porque yo creo que la gente a veces pierde la cabeza porque esos sitios tan emblemáticos no se pueden dejar de perder claro pues mira pues es esto que tampoco se pierda prueban una vacuna para curar el melanoma se trataría de la primera vacuna del mundo para detener el cáncer de piel se está probando en pacientes del Reino Unido los expertos dicen que el tratamiento es uno de los avances más interesantes en la terapia moderna contra el cáncer eso no vea eso es maravilloso porque el melanoma es uno de los malísimos de los peores el tragata tragata ah el tragata de Benito Gómez llega a Málaga capital abrirá sus puertas en la Alameda principal este verano tendremos también que ir a probar algo ¿no? además con lo bonita que está la Alameda por Dios eso bueno entradas de cine a dos euros para mayores de 65 años el Ministerio de Cultura pone en Málaga en marcha perdón la segunda edición del programa Cines Senior por el que subvenciona con 12 millones de euros la entrada de cine para los mayores de 65 años todos los martes desde el 30 de abril hasta finales de año anda eso también está muy bien hombre los estrenos por favor hombre el puerto de Málaga se centra en su proyecto estrella la construcción del Muelle 8 el puerto de Málaga celebra 150 años con una ambiciosa agenda de eventos y obras como la rehabilitación de la capilla de la purísima concesión ubicada en el Muelle 1 qué bonito sí en este marco el presidente de la autoridad portuaria ha adelantado que los próximos cuatro años las inversiones se centrarán en la creación de una plataforma de 90.000 metros cuadrados en la dársena malagueña el próximo 18 de mayo se celebrará el 150 años desde que quedó constituida la primera junta del puerto de Málaga a ver si es verdad que ya el puerto de Málaga ya parece que ha despegado pero hay que ver el tiempo que estuvo sí pero ya ayer estuve yo allí y eso era mira una cantidad de megayates bueno sí sí una cantidad de megayates un ambiente todos los restaurantes llenitos a tope vaya un ambientazo un ambientazo ya también era un día tan especial sí ayer fue un día muy especial la tasquilla de la esquina también estaba llena sí sí bueno el sepe lanza 6700 ofertas de trabajo para cubrir puestos en bibliotecas no es necesaria una experiencia previa en el desempeño que esta labor y se ofrecen contratos a tiempo parcial o a jornada completa maravilloso ya ves estupendo ya ves hombre eso siempre que haya ofertas de trabajo es bueno es muy bonito sí es muy bonito el último gaspachuelo de Adolfo el veterano cocinero malagueño se jubila a los 81 años tras casi 70 en los fogones y como artífice de renacimiento del barneario prepara su último gaspachuelo un plato netamente malagueño cuyo receta es la referencia en muchas grandes cocinas pues sí que viva el gaspachuelo bueno pues ya hemos llegado ¿qué te han parecido las noticias don Paco? a ver yo como siempre pues geniales porque vosotras sois geniales gracias y la verdad es que hace falta más noticias sobre la crisis que se está viviendo en la vivienda en Málaga ¿no? la última noticia que publica hoy el diario Sur es que es increíble a dosados a 400.000 euros así avanza un nuevo sector residencial en Churreana o sea que los malagueños cada día menos vivienda y más para el que venga de fuera a invertir y así como muy bien decía Ana pues todo está lleno y todo muy bonito en esta bendita tierra bueno leí el otro día que van a construir dos grandes torres como las de las de aquí de la Rosaleda sí de la Rosaleda en pleno barrio de las delicias pues sí y entonces ahí creo que el más barato sale a 250.000 euros en pleno barrio de las delicias así es que sí que la playa está muy cerca ¿vale? pero está cerca también para los demás ¿no? o sea no solamente los de las torres bueno pues nos vamos bueno y diciéndole adiós a vuestras seguidoras que son muchas y seguidores bueno pues nada hasta la próxima que lo pasen ustedes bien que os queremos como dice la gente ¿eh? y que esperamos veros el próximo programa veros y oíros porque tenemos un invitado especial eso así es así es bueno que sabemos lo que queremos vive la vida igual que si fuera un sueño pero que nunca termina que se pierde con el tiempo y buscaré ¡Gracias!